Gracias, presidente. ¿Cómo piensa usted reparar la deslealtad de su consejería con las instituciones abulenses ante la evidente falta de representación de algunos partidos políticos durante la visita a las nuevas instalaciones del centro Arturo Duperier? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Pascual, le ruego que me perdone que no pueda mirarlo. Es por la posición en que estamos situados. No hubo una deslealtad de la Junta de Castilla y León con los ciudadanos abulenses. Hubo un error de comunicación, como lo ha habido en otras ocasiones o como lo hay otras veces por representantes, por alcaldes, por consejeros o por ministros. Es humano equivocarse y esta consejería se equivocó. Y cuando uno se equivoca, pide disculpas e intenta poner todos los medios para que no pueda pasar. Esta consejería, esta consejera, en el mismo momento en que se vio que no se había avisado al alcalde, se intentó contactar con él a través del gabinete para solucionar esta situación. No hubo respuesta. Al día siguiente, esta misma consejera llamó al alcalde para intentar hablar con él, tampoco obtuvo respuesta. Y le mandó un mensaje disculpándose. Si es necesario volver a disculparse aquí en este pleno, no hay ningún problema y volvemos a disculparnos. Lo que sí le garantizo es que se pondrán todos los medios para que esto no vuelva a pasar. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Gracias, presidente. Responden antecedentes. El pasado martes, día 10 de diciembre, la señora consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visitaba a modo de inauguración las nuevas instalaciones del centro Arturo Duperier en la ciudad de Ávila. Y lo ha hecho, atención, diez años después. Increíble. Parecía que nunca fuera a llegar ese día, pero llegó y, como no, cargado de polémica. Y en ese día, en dicha visita, la señora consejera se hizo acompañar por una corte de cargos públicos del Partido Popular, entre los que se encontraba algún procurador del PP, la diputada provincial del Partido Popular o el presidente de la diputación provincial, que también es presidente del Partido Popular de Ávila. Y así, un etcétera de cargos militantes de ese partido. Créanme, si les digo que parecía una reunión de amigos más que una inauguración de un centro moderno y novedoso, que responde, como bien ha dicho la consejera, a las necesidades que en materia de juventud y de menores tenía Ávila. Pero, más allá de eso, llamó la atención y mucho de los abulenses la ausencia de otros procuradores de la provincia de Ávila pertenecientes a otras formaciones políticas, como, por ejemplo, Ciudadanos, que además es un socio de gobierno, ¿verdad, señor Igea, que se ha ido?, Partido Socialista o quien les habla, que además pertenece a la formación que gobiernan en Ávila. ¿Qué pasó entonces para que dicha visita se convirtiera en una reunión del Partido Popular? Pues yo se lo voy a decir. Lo que pasó es que ustedes no nos invitaron, no invitaron a ninguna otra formación política ni tampoco al Ayuntamiento de Ávila. ¿Y saben ustedes por qué? Porque simplemente y llanamente no somos de su partido, no somos del Partido Popular, por eso no fuimos invitados. Ustedes montaron en un centro costeado por todos los castellanos y ioneses una fiesta del PP, demostrando con Ávila una vez más la inmensa deslealtad institucional y dejando claro que para ustedes los abulenses somos simplemente elementos de paisanaje del sur de la comunidad. No nos tienen en cuenta. Somos, como siempre digo, ciudadanos de segunda o de tercera. Señora consejera, ya me ha dicho que va a pedir disculpas, pero no por un WhatsApp y ni a título personal. ¿Va a pedir disculpas a los procuradores que no son de su partido? Y lo que es más importante, ¿cómo piensa usted repararla desde el altar de su consejería con las instituciones abulenses? La Junta de Castilla y León está en deuda con Ávila desde hace muchos años. Es inadmisible. Y usted, señora consejera, está a tiempo de rectificar en sede parlamentaria. El día de la inauguración usted se agradeció el apoyo del ayuntamiento en el proyecto. Yo hoy le agradecería que pidiese disculpas a los abulenses. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia y de Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, señor presidente, brevemente. Aquello no fue una fiesta del PP. De hecho, hubo muchos parlamentarios del PP, muchos procuradores del Partido Popular, que no vinieron. Vino el señor García Nieto, es alcalde que había puesto el proyecto en marcha. Vino la señora García, ex consejera, que es la que realmente construyó la residencia y a la que se le debe atribuir el mérito. Vino el presidente de la Diputación de Ávila. Y lo reitero, hubo un error de comunicación con el alcalde de Ávila y al alcalde de Ávila personalmente le pedí disculpas. Lo realmente importante es que la residencia Duperier y el centro de menores Duperier están funcionando. Que están a disposición de los abulenses, de los castellanos y leoneses y de todos los estudiantes de toda España que lo necesiten o quiera usarlo. La realidad es que la Junta de Castilla y León ha invertido 8 millones de euros en esa infraestructura. 8 millones de euros para la ciudad de Ávila, para que lo disfruten los ciudadanos que así lo necesiten, para normalizar la vida de los menores que allí se encuentran. Eso es la realidad y de eso nos sentimos muy orgullosos. En la visita que realizamos detectamos que había determinados detalles que se podían solucionar o que podían mejorar la vida especialmente de los menores que allí están. Y no le quepa ninguna duda que en eso nos vamos a ocupar y que de eso nos vamos a encargar. Porque para este Gobierno y para la Junta de Castilla y León lo realmente importante son las personas y los abulenses. Gracias.